bueno comenzamos comenzamos hola qué tal chicos y chicas les saludos amigos sanforta y en este vídeo te voy a enseñar cómo ganar tus primeros 100 referidos 100 o más referidos con unas estrategias que yo estoy usando que yo he estado usando y pues que me ha dado dinero y yo quiero compartirlo contigo porque yo quiero que tú también ganes dinero con estas estrategias que estamos usando en el canal de sanforta como eres buen estudiante me imagino que ya hiciste la primera tarea que dije en el primer vídeo pues que era de crearse un canal está fácil está fácil la primera tarea y pues vamos a utilizar ese canal para ganar tráfico en youtube vamos a traer a toda esa gente a todas esas personas que están haciendo una búsqueda para ganar dinero en aplicaciones o de un tema específico para que esa persona que está buscando algo termine poniendo nuestro código pero como con un vídeo nuestro un vídeo nuestro lo va a convencer para empezar como ya tienes creado tu canal de youtube pues vas a empezar con tu loguito tu banner lo vas a armar bien como tú quieras a tu gusto y quiero que pierdas la vergüenza de grabar grabar el celular porque ni siquiera vas a empezar a grabarte tú al menos que tengas un micrófono o al menos que tengas una cámara en la que puedas salir tú y pues que la audiencia te pueda ver pero para empezar como yo sé que estamos empezando desde cero quiero que pierdas la vergüenza en decir hola qué tal chicos este un nuevo tutorial o hola qué tal chicos le bienvenido a mi canal no sé cómo sea pero quiero que pierdas la vergüenza porque eso te va a traer dinero no vas a tener vergüenza aparte vas a trabajar para tu canal vas a trabajar para las aplicaciones obviamente las aplicaciones es un puente para que te den dinero con referidos y pues a la vez vamos a estar armando dos fuentes de ingresos chicos y se los garantizo les garantizo que vamos a estar armando dos fuentes ingresos una de youtube perdón una de youtube una de youtube y otro por medio de los referidos que nos pagan en paypal para empezar con el canal pues vamos a subir contenido evergreen que es contenido evergreen soundforta pues esta es la estrategia vamos a con a subir contenido que la gente siempre busque por ejemplo te lo voy a poner así de claro cuando alguien usa una aplicación de clic laps de big time o the game que es lo que busca después o qué es lo que después se le viene a la mente o quiero utilizar trucos quiero utilizar hacks para ganar más rápido y va a van a youtube va a no sé por qué me trabe van a youtube y buscan estaba la aplicación trucos estaba la aplicación aplicación hacks y es lo que nosotros vamos a aprovechar ese tráfico está esperando por nosotros para que nosotros hagamos el vídeo la gente busque y pues puedes ganarte referidos de una manera que no te imaginas chicos yo estoy recibiendo referidos a diario a montón que no te imaginas a montón en serio estoy recibiendo referidos a diario no sólo en una aplicación como ya lo he mostrado y bueno como ustedes ya pueden ver en mi canal tengo varias aplicaciones funcionando para mí las aplicaciones no van a traer yo no voy a trabajar para las aplicaciones las aplicaciones van a trabajar para mí que es un negocio redondo te lo voy a enseñar en este momento como siempre vamos a abrir una pestaña privada nueva pestaña privada ponemos youtube y vamos a buscar una aplicación que está pagando muy bien está pagando bien con referidos y te la voy a recomendar big time trucos que es lo que busca abro pestaña privada para que vean los resultados reales o sea yo salgo en primer lugar salgo en primer lugar en segundo lugar y seguimos bajando porque tengo otros vídeos bueno ya no ya no salen mis vídeos ahí pero tenga no te pagan asegura tu pago usa bien el truco eso de ahí se llama click bay pero click bay del bueno por eso es que yo quiero que aprendas esto y en un siguiente vídeo te voy a enseñar cómo hacer esas miniaturas llamativas para que la gente pueda clicar te voy a enseñar cómo arreglar el título para que la gente le gusta el título le llame la atención y pueda clicar y ver tu vídeo y obviamente al entrar a tu vídeo ya lo tienes tú ya lo tienes tienes que encargarte de convencer a esa persona de que ponga tu código o de lo que estés enseñando por ejemplo vamos a ver el vídeo del nuevo truco oculto truco oculto la gente le llama a la gente le llama la atención el nuevo truco oculto oculto o sea la gente se pone a pensar oculto no lo sé voy a ver entonces va a clicar y qué es lo que le mostramos obviamente le vamos a mostrar un truco no vamos a hacer click bay del malo no vamos a engañar a las personas porque ve tu canal va a ir para abajo y no es el objetivo de este curso el objetivo de este curso es ayudarte a progresar con tu canal por medio de las aplicaciones utilizando los temas y las búsquedas que la gente está haciendo para poder ganar dinero en youtube y con los referidos tengo la primera posición para big time trucos o trucos big time como ustedes quieran buscar les voy a aparecer primero pero como todo se va actualizando chicos habrá nuevas aplicaciones nuevas páginas si tú a ti te gusta trabajar con páginas o te gusta trabajar con aplicaciones esta estrategia es para todo tipo de link o código de referido ok va a haber nuevas aplicaciones a las que tú le puedes sacar trucos incluso chicos yo he visto que muchos suscriptores son están más informados que yo saben saben cómo usar la aplicación saben algunos trucos pues que esperan están perdiendo tiempo para ganar dinero quiero que tengas en mente una cosa y es que vas a crear contenido de lo que las personas están buscando por ejemplo otra vez te voy a mostrar otro ejemplo aquí en el canal de sanfuerta trucos a trucos sanfuerta trucos clic clubs trucos clic clubs 2020 aparecemos en primera posición y así no aparezcamos en primera posición si aparecemos en segunda tercero cuarta es tráfico que mandamos para nuestro canal para nuestras aplicaciones para conseguir referidos y si ya conocemos algún truco de alguna aplicación pues es tiempo de que lo hagamos de que creemos el contenido no importa si no lo haces también no importa si si no es como tú lo esperabas pero tienes que empezar ahora porque si no otra persona lo va a hacer y es que no tiene que ser perfecto con tal que lo hagas si tuvieras mis tutoriales como hacía al principio con una voz así como de viejito como de viejito no hablaba bien tartamudea me quedaba pero todo eso va mejorando con el tiempo es más vamos a ver te voy a enseñar lo que está buscando la gente y de lo que yo he hecho anteriormente aunque no tiene nada que ver con aplicaciones para ganar dinero pero quiero que veas el tráfico que causa este tema en las búsquedas de youtube y aunque no sabía que ese vídeo un solo vídeo podía darme dinero mensualmente pues lo hice lo hice por curiosidad lo hice porque quise y mira que no es perfecto el vídeo está feo pero lleva contenido que a la gente le interesa lleva aporta valor a la comunidad la gente está buscando los suscriptores de este curso los seguidores de este curso están haciendo contenido de ese vídeo que aparte aparte de hacer vídeos para aplicaciones que vas a ganar dinero con los referidos por medio de paypal aparte vas a ir creando otra fuente de ingreso despacio suavemente vas a ir ganando dinero en youtube eso te lo voy a estar explicando en otro vídeo pero quiero que veas esto quiero que veas esto que está aquí mira su tutorial si tú vas a ir busca en tu buscador de youtube como tú quieras verás que te estoy hablando la verdad vas a ir a ver y vas a ver que el vídeo no está perfecto pero tiene vistas tienes 500 mil vistas y eso podemos hacer podemos aplicarlo en las aplicaciones podemos aplicarlo para nuestro canal y para nuestro beneficio en conclusión tu segunda tarea va a ser de que tienes que armar tu contenido para subirlo a youtube con guía de este curso pues vamos a posicionar ese vídeo que vas a hacer en el próximo vídeo vamos a mandarlo arriba vamos a ponerlo en primera posición crea tu contenido ya sea de una aplicación nueva de la aplicación que no tiene truco y le ha sacado truco de la aplicación que no sé de lo que sea crea un contenido y vamos a posicionarlo bueno te recomiendo que crees trucos contenido de trucos contenido de soluciones para las aplicaciones a veces saben tener errores de contenido para no ser nuevas aplicaciones son buenos temas para que empieces de esos tres temas vas a sacar uno y vas a crear tu contenido con esta estrategia vas a sacar tus primeros 100 o más referidos con la aplicación que tú prefieras te lo dejo a tu libertad si te gustó este vídeo deja tu poderoso like y pues te recomiendo que veas este vídeo también y activa la campanita para que no te pierdas de los próximos vídeos hasta la próxima y